... Muy buenos días Venezuela, hoy es domingo 17 de septiembre y estamos aquí desde los espacios del teatro Teresa Carreño en este evento hermoso donde hemos sentido el apoyo y la solidaridad del mundo con nosotros en el evento donde todos los pueblos hermanos se han sumado a decir todos somos Venezuela Soy Ana Rosocando y hoy es un placer para mí comenzar este operativo donde todos mis compañeros, toda la pantalla venezolana de televisión se ha trasladado hasta el Teresa Carreño para llevarles desde aquí, desde el lugar de los hechos, las diferentes emociones y además opiniones de los invitados internacionales Para dar inicio a este operativo me acompaña el día de hoy el señor Giorgios Berberis, el ex coordinador de política europea en Grecia Así que muy buenos días, bienvenido Gracias Como el señor Giorgios no habla muy bien castellano pues nos vamos a hacer acompañar de nuestro compañero Jorge que está por aquí La primera pregunta para, ¿por qué está usted por acá? ¿Por qué está usted aquí hoy? Estamos aquí hoy para celebrar con ustedes esta asamblea de todos los que tienen que ser venezolano Y tenemos este sentimiento y por eso participamos O sea, él está aquí para participar, ser partícipe de este evento que es histórico en la asamblea que se lleva a cabo estos días aquí en Caracas Fuera de cámara nosotros estábamos conversando sobre lo que al principio fue difícil para ellos desde Grecia Apoyar al comandante Chávez toda vez que era un militar Pero ¿qué fue el hecho que marcó la diferencia de apoyar o no al comandante Chávez? ¿Cuál fue la diferencia en el apoyo antes y ahora, el apoyo de la revolución del presidente Chávez? ¿Cuál fue la diferencia antes y ahora? First of all, to be honest with you, when we first learned the news about the movement of Chávez We didn't like it because we were sort of allergic to the colonels and to the army officers Él dice que al comienzo fue difícil para él, para ellos pues, apoyar al comandante Chávez porque era un oficial del ejército como tal Entonces ahorita eso ha cambiado un poco Ok, y aparte que ellos salieron también de una dictadura en el año 70, de una dictadura militar en Grecia Y que bueno, por eso ellos querían estar seguros de lo que está pasando en Venezuela Referente al comandante Chávez y lo que está pasando en Venezuela actualmente ¿Qué ha visto él aquí en Venezuela? We thoroughly followed his reforms, helping the Venezuelan population and helping the poor people And we started to support him very much Que aparte, bueno, se da cuenta que se está ayudando a la gente, a la gente pobre Que se está apoyando a la gente que necesita, de verdad, que necesita ayuda Entonces ellos están viendo que eso se está dando en el país pues, a nivel político La ayuda es a la gente pobre And the whole political situation for Venezuela changed when Chávez was a hostage from the other army officers All the Greek progressive people, all the Greek left and the majority of the population started to love him Because he motivated the population to free him And he succeeded We knew what was a good attack And we failed and he succeeded to face it Sí, bueno, dice que aparte de eso, que cuando hubo un golpe de estado en 1992 Este, se dieron cuenta que también el comandante Chávez tenía una visión diferente Que ahora sí, que es una no es una visión militar como tal Sino que es una visión para ayudar a la gente como tal Desde el punto de vista político En cuanto a la situación en Venezuela, ¿cómo nos ven desde Grecia? La situación en Venezuela, ¿cómo es reseñada por los medios internacionales? ¿Cómo ves la situación en Venezuela y cómo la media muestra la situación aquí en Venezuela, en Grecia? La media presenta noticias falsas, especialmente la media privada privada Y presenta Venezuela como tener una guerra civil Lo que vi, no fue lo que presentan Él dice que la mayoría de los noticieros, sobre todo privados Traten de decir que en Venezuela hay una situación, una guerra civil como tal Y el Chávez da cuenta que no es así Que es lo opuesto Que aquí no hay ninguna situación bélica Que es lo que en Grecia tratan de demostrar los medios de comunicación privados Me gustaría consultar también su opinión acerca del diálogo de paz Que ha planteado en numerosas oportunidades el presidente Nicolás Maduro Pero que ahora mismo se ha vuelto a ser la invitación Para sentarse en una mesa de diálogo ¿Qué opina él? ¿Qué piensas de la diálogo de paz que el presidente Maduro ha establecido ahora en la oposición? Me dieron la oportunidad de decir que nuestro presidente Que es el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras En su ses anuales conversaciones en Thessaloniki Y en su conferencia de prensa Se aportó el diálogo El diálogo Y la procedura de paz Que el presidente Maduro empezó Él cree que Maduro es un presidente electo y no un régimen Y nosotros creemos lo mismo Claro, él dice que ahora el presidente Tsipras de Grecia Se ve cómo sucede en Venezuela que él apoya como tal El gobierno de Grecia apoya el diálogo de paz que ha implementado el presidente Maduro Y que él como organización también tiene esa misma visión Que su partido es lo también Como tal, la misma visión que tiene el presidente Tsipras de Grecia Esa visión de apoyar el proceso de paz que ha incentivado al presidente Maduro como tal Gracias Él dice que los pueblos venezolanos deben saber que en Europa hay una guerra propagandística en contra de la situación que pasa en Venezuela Que no es la verdad Entonces él dice que nosotros como venezolanos debemos estar conscientes de la situación Sobre todo en Europa Nosotros ahora mismo tenemos una amenaza imperial de Estados Unidos Es una amenaza que ha pasado no solamente desde el punto de vista económico sino también al lado militar Pero Grecia, perdón, la comunidad griega ha pasado también por situaciones similares Donde tuvo que poner un paso al frente y dar a respetar su país ¿Qué opinión tiene al respecto? Tenemos un peligro de los Estados Unidos no solo económico sino también militar Lo mismo que sucedió en Grecia El mismo peligro, la misma situación o similar situación en Venezuela ¿Qué piensas de esa situación que está sucediendo en Venezuela en relación con los Estados Unidos? Primero, no hay ningún peligro para Grecia de una invasión armada o cualquier tipo de dictadura Estamos de longe de esta situación Pero tuvimos esto en el pasado Tengo una invasión turca en Cipro Y tuvimos la dictadura Que fue organizada directamente desde los Estados Unidos y lo admitieron Él dice que en Grecia actualmente no existe como tal una amenaza de Estados Unidos como tal militar Ellos tuvieron que lidiar con la situación de que Turquía invadió una isla que está cerca de Grecia Y fue apoyado también por los Estados Unidos Me refiero a cuando Grecia tomó algunas medidas económicas y fue duramente cuestionada Y cuál fue por la comunidad europea y también por la comunidad mundial Porque no querían desmeritar de los ciudadanos Ella dice que en Grecia hubo algunos medios políticos Ellos tuvieron dos diferentes estados políticos Y la comunidad internacional dice que no se acuerdan con esa situación ¿Qué piensas de ese punto específico? Tengo que decirle a los venezuelanos Que tuvimos una historia en las últimas décadas De muy corruptos gobiernos Y ellos los apoyaron El primer gobierno honesto que tuvimos en Grecia Estaba bajo presión pesada Ellos no le gustaron Pero todavía tenemos el gobierno Y tenemos el apoyo de una parte de la población Democráticamente Nosotros vamos a persuadir la mayoría de la mayoría Y vamos a ganar de nuevo Y creo que los venezuelanos harán lo mismo Ellos serán unidos para proteger Su democracia Para proteger sus fuentes nacionales Y para proteger la paz en Venezuela Él dice que más o menos la situación Que pasó aquí en Venezuela Que es un gobierno electo democráticamente Pero que tiene una presión internacional A nivel internacional Pero que en el fondo es un gobierno Apoyado por la mayoría dentro del país Y que bueno Que nosotros como venezolanos Debemos estar unidos Y apoyar Lo que está sucediendo en Venezuela Al gobierno Para tener más fuerza como tal Yo quisiera que Nos diera por favor un mensaje Al pueblo venezolano De solidaridad De apoyo Que hoy Sintoniza desde temprano En sus hogares Y que quiere saber Que no es verdad Lo que dicen los medios internacionales De que Venezuela está aislada ¿Cuál es tu última mensaje Para las personas Que nos están viendo en la mañana En sus hogares De que Venezuela Que la gente dice Que Venezuela está completamente Isolada ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál es tu opinión Y tu última mensaje? Lo que vi Es que no está completamente Isolada Él menciona que Venezuela No está completamente aislada Que tiene apoyo internacional Y aparte que bueno Él piensa que los pensamientos De Uribe El sueño de Uribe Se va a hacer realidad Bueno con ese mensaje De escuchar A un compañero Que viene de tierras lejanas Y nos menciona Al pensamiento de Simón Bolívar Vamos a hacer la primera pausa Pero ya regresamos En este operativo especial Todos somos venezuelas La etiqueta ahí Nos estamos leyendo también Por las redes sociales Y seguimos entonces Luego de ver esta publicación Vicente Salias Es Aquí tenemos a nuestro invitado Giorgios Berberis Coordinador de Política Europea En Grecia Bueno habíamos dejado A la expectativa A nuestro pueblo venezolano Sobre si puede o no contar En este momento Con países de Europa Con el apoyo Porque la mediática internacional Ha marcado que Venezuela Está aislada Además de eso Yo quisiera su opinión Acerca de una medida Bien puntual Que ha tomado El presidente Nicolás Maduro Sobre una cesta De monedas Para diversificar E independizarnos del dólar Do you think We think with the support Of the other Latin American countries And the whole world He will succeed And we think That Europe Has to have An independent policy Not to follow others Él comenta que Bueno que sí Que la política Del presidente Maduro En ese sentido Va a tener éxito Él piensa que va a tener éxito En un futuro A corto plazo Y que sí Ellos apoyan en Grecia No solamente los movimientos En Venezuela Sino también En el resto de América Latina Una opinión más Acerca del proceso Nacional constituyente En Venezuela Ahora mismo estamos Elevando donde votaron Una gran cantidad De venezolanos Más de 8 millones De venezolanos Que fueron a las elecciones Para apoyar esta medida Por la paz Y también por el cambio De la constitución Es posible Una medida similar En su país En Europa Toda vez que varios De los invitados Que hemos tenido aquí Quisieran Que ese escenario Se repitiera También en sus países She said that You know The process We're living here now In Venezuela The constituent That is supported By 8 million people In Venezuela Do you think That the same situation Can happen In your country Because many people Have come here They want The same thing Happen in their country What do you think About Greece I think that There are not The same Political circumstances I believe that For Venezuela Was very good Because By electing This People's Representation They will develop The political system And The economy But for Greece I don't think The political circumstances Is the same He said that A scenario De guerra civil Entre Venezuela Y luego De la asamblea nacional Constituyente Al parecer Todo estaba muy distinto What do you think About the situation Before the election Of the constituent There was a situation A negative situation A public situation And now When we elected The new people The new assembly That's what stopped Now there is peace In Venezuela What do you think About that For me And for my department Was a political surprise To have such a tension In the beginning And at the end Silent We think It was a Very good moment The silent of course And we think That The opposition Matured And they understood That they have to Participate The political system And not to boycott El comenta Que bueno Que si Que se sorprendieron Que al comienzo Había una situación Difícil Y que después De la elección De la constituyente Todo volvió a la paz Todo se hizo tranquilo Entonces que es una sorpresa Y que obviamente La oposición Se dio cuenta De que ellos Deben participar Dentro del sistema Político venezolano Y no boycotearlo That's why We support All the procedures That they will give To the They will give peace To the Venezuelan people Y el Comenta que Bueno Que ellos apoyan Pues ese sistema Que di la paz Al pueblo venezolano Como tal Ellos han estado Participando En diferentes mesas De trabajo Aquí en Venezuela En este evento ¿Cuál es el documento Se espera un documento Final? ¿Cuál es el objetivo De este evento? You have been Participating In different works Paper works Here What do you think About the last Choice About the last Statement About today About the meetings We have yesterday It was very interesting I learned a lot Of things Especially about The Caribbean Islands And their role In breaking The embargo Of Cuba I think These islands Have a very Progressive role Among other Countries Of Latin America I think That the progressive Movement In Latin America Comes from everybody And belongs to everybody People El comentó Que si Que fue una sorpresa Bastante interesante Aprendió mucho Sobre las islas Del Caribe Y que Hablaron Sobre el Embargo Que tiene Estados Unidos En Cuba Y que El comenta También Que son una Islas Con una Mentalidad Progresista Entonces Que fue una sorpresa Y aprendió Mucho Sobre Los Países Caribeños Y Sobre El entorno Latinoamericano Para nosotros como venezolanos, a veces países europeos y sobre todo algunos que se notan más lejanos de nuestras fronteras, pero poco conocemos, pero aquí sobre Grecia han llegado muchas noticias sobre la situación económica difícil. ¿Cómo es la situación económica actual en Grecia? Ella mencionó que aquí en Latinoamérica no sabemos mucho de los países europeos, especialmente de los que están cerca. Así que recibimos noticias de aquí que la situación económica en Grecia no es la mejor. ¿Qué piensas de eso? Esto es parte de la noticia correcta. La situación económica no es la mejor, pero intentamos muy difícil de hacer que Grecia sea un país estable, un país que puede garantizar el desarrollo de la economía. Los últimos gobiernos fueron tan corruptos que no se puede imaginar. Estaba lleno de fronteras. Estaban tomando el dinero del sector público para ellos mismos. Y ahora están aburriendo nuestro gobierno por no hacer lo bueno. Es divertido, pero es una tragedia un poco, porque los líderes de la Europa, en el principio, en vez de apoyar el gobierno honesto y progresivo, estaban tratando de sabotar nuestros esfuerzos. Sí, él comenta que más o menos la situación económica sí es un poco inestable en Grecia, pero que ellos han tratado durante los últimos tiempos de crear una estabilidad en el país a pesar del boicot que existe en muchos países de Europa. Y bueno, que sí, que hay un problema, pero ellos están trabajando en eso, en lo que se pueda mejorar y crear una estabilidad a pesar del boicot. Y que bueno, hay muchos gobiernos que sí apoyan el progreso en Grecia, pero que en mayoría en Europa sí hay un boicot más o menos hacia Grecia. Es imposible tenerlo aquí y no preguntarle si con su experiencia en Venezuela ha visto potencialidad dentro de nuestros recursos minerales, de nuestra gente, que pudiesen servir como instrumentos de cooperación en materia de intercambio económico. ¿Crees que podría haber un intercambio de apoyo, un intercambio entre Grecia y Venezuela con todos los recursos que tenemos aquí en Venezuela? ¿Crees que serían beneficiosos para ambos países? Incluso si estamos muy lejos, creemos que podemos hacerlo. Y quiero dar un mensaje a la gente de Venezuela. Si tendrán tensión y conflictos políticos, nadie en Venezuela va a ganar. Otros personas fuera de Venezuela van a obtener los beneficios de este conflicto. Sí, él comenta que a pesar de que estamos lejos, que él piensa que se puede haber un beneficio entre ambos países, a pesar de los lejanos que están. Y que bueno, que a pesar de la situación política en Venezuela, se puede ganar tanto afuera como adentro, en relación entre los dos países como tal. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias también, señor, por la participación con nosotros. Y unas palabras finales para Venezuela. Gracias, Ana Rosa, y gracias, Yorgos. Quiero decir a Yorgos que el nombre Jorge, Yorgos, en Grecia, es la mayoría de los nombres, es 5.4%. Somos la mayoría de ellos como nombre. Bueno, mencionas algo sobre el nombre de Jorge, que dice que es mayoría del nombre de Grecia. Sí, él dice que ustedes son tocadas, yo puedo decir que Jorge y Yorgos es lo mismo. Bueno, muchísimas gracias con ese sabor caribeño, espero que disfrute Venezuela estos días, que pueda comerse unas buenas arepas, y que además disfrute del cariño y la amabilidad del pueblo venezolano. No he conocido muchas personas, pero que sí quiere conocerlos a todos. Muchísimas gracias. Pero he probado las frutas y son paradisíacas. Ah, sí, que él probó las frutas y que son paradisíacas. Así es, Venezuela es un paraíso y nosotros estemos muy orgullosos de poder decirle, como siempre, Venezuela nos tiene y nos merece así optimistas y trabajadores. Por ahora me despido, pero por favor, no se apartan de la pantalla venezolana de televisión, la etiqueta Todos Somos Venezuela, y la otra etiqueta Domingos Comaduro 93. Así que, nos vemos.